Música Muy buenas a todos, mi nombre es Diego Palioza, el Julián Rodrello Hoy vinimos a explorar una mansión abandonada de principios del siglo pasado Acá había un político que se llama Francisco Guiró Así que le voy a estar contando un poquito de la historia y mostrando un poco del lugar Francisco Guiró vivió en esta casa un político que perteneció al partido de la Unión Cívica Radical en Argentina A principios de 1900-1920 Francisco Guiró está muy ligado a lo que fue el desarrollo de este barrio, el barrio de Villa de Goto Y ahora los vecinos están tratando de recuperar esta casona que está bastante en ruinas Para transformarla en un museo o en un centro cultural Se nota que fue una casa bastante lujosa para lo que era la época Por la forma de la casona, los detalles que tiene, los vitrales Y también en las paredes, que ahora no me acuerdo como se llama, el nombre de los papeles que lo revisten Pero nada, tiene como mucho detalle que otras casas normales claramente no lo tenía Esto es más grande que mi departamento boludo, el departamento de casa, esto Esto es más grande boludo, esta es mi casa chaval Esta es mi casa Una aposta que es bastante grande, así que bueno, vamos a probar un poquito Encontramos pro grafitis que aparentan ser de rituales un poco satánicos No sigas peligro Se ve que lo usan en algunas sectas o algunas cosas así por el estilo para hacer cosas raras Al menos, no se La casa se la ve bastante en buen estado para el tiempo que lleva abandonada O sea, está destrozada, está vandalizada, rompieron los vidrios, se llevaron las puertas Pero los techos todavía se mantienen, los pisos algunos están en falla Tipo, por ejemplo este, este directamente no tiene nada de piso Se derrumbó el piso de madera, pero está todavía recuperable Hemos sido de edificios con riesgo de derrumbe Este no aparenta que se vaya a derrumbar así, como así, de un día para el otro Así que estaría muy bueno que se pudiera recuperar Ayuda, no te vas Oh, oh, oh ¿Qué hiciste anoche? ¿Dónde estuviste? ¿Dónde te metiste? Y ya está Uh, Mario, más cosas Si Más indicios de que acá claramente hacen algunos rituales o cosas así por el estilo O es alguien que viene a trolear nada más y hacer pintadas como para que parezca todo más embrujado ¿Qué dicen ustedes? ¿Hacen cosas satánicas acá o es alguien que viene a romper las bolas y que la gente se asuste? Para mí hacen cosas rituales satánicos acá ¿De qué edad estaba esto? De 1900 y pico Ah, amigo, acá se hicieron unas macumbas, chavales No podía seguir Bueno, yo no soy quien para juzgar las creencias de cada uno, pero esto para mí es recontra satánico No sé bien qué es No voy a sonar ignorantes, pero... Ya, ya, ya Ya, ya Esa es una macumba ¿Eh? Esto es una macumba ¡No! ¡Acá! ¡No! Esto es alta macumba, amigo ¡Eso es un puerro! ¡No! 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 Amigo, eso es un puerro No, pero yo no empiezo a agarrar ¡No! Claramente, no hay que tocar eso ¡Amigo! ¡Eso es un puerro! ¡Macumba! ¡Eso es una manzana podrida! ¡Eso es un rosario, guacho! ¡Esto es una re macumba! ¡La verdadera macumba, pa! ¡Amigo! El charito, mira Esto claramente lo hizo la gente que no estaba venía a acopar el lugar para hacer sus rituales Eso por razones también Porque claramente está fuera de la época ¡Claro, amigo! Eso te iba a preguntar ¿Esto cuándo lo hicieron? Nos abrieron el 7, Pau Bueno, ya me voy aration SHIIIIIIIIIIIIIIIIIIiy JIIIIIIIII ¿¡rumooowowowowow했던 Bueno, recién dije que el techo estaba sano pero no Acabamos, un camkaze Subiendo por la escalera que... ¡Está techo mierda! A ver, si yo me agarro de acá, me corto todo, si me agarro de acá, me corto todo, si me agarro de acá, salgo. Hay otra escalera. No, es el señor que ir por la escalera es complicado. A ver como sale. Misión pasen. Como bajo de acá. Por la otra escalera. Ah, por la otra escalera. Bueno muchachos, nos vemos arriba. Estamos acá con el Diegui, tirando los fitales, me cuelgo de la concha de tu madre. A ver si vale algo, pero de la chapa yo me caigo. Es la nueva era, yo me subí a cualquier escalera. Ah, y no tengo ya miedo, porque estoy acá en lugar abandonado con el Diego. Quizás acá desde la terraza podemos observar lo grande que es la casa. Es toda una esquina de acá, para allá y para allá. Toda la esquina, amigo. Así que imagínate el caserón que tenía en esa época Don Francisco. ¿Sabes el saiquito que se armaba Francisco en ese patio, amigo? Terrible saiquito. Hermoso saiquero. Y bueno amigos, nos despedimos por el día de hoy. Ya saben lo que tienen que hacer obligatorio. Suscribirse. Darle like. Comentar. Y nos vemos en otro video. Te olvido de la campanita. Y activa la campanita. A veces no sirve, pero activa igual. No sirve. 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 ¡Gracias!